Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver funciones figurísticas Para terminar con esta serie de vídeos de búsqueda informada vamos a ver algunos conceptos, algunas cosas que dejamos de ver cuando estuvimos viendo las heurísticas Cuando empezamos esta serie de vídeos decíamos que la gran diferencia entre la búsqueda no informada y la informada precisamente era el uso de heurísticas Entonces, en aquel momento vimos una serie de conceptos, repasamos una serie de cosas que tenían que ver con las heurísticas cómo funcionaban, cómo en un momento dado se introducíamos dentro de las búsquedas, etc. Pero ya os dije que había algunas cosas que las dejaba para más adelante cuando hayamos visto ciertas cosas Ahora lo que me interesa es retomarlo y ver esas cositas que se nos quedaron por detrás y que antes de continuar con la búsqueda local y la restricción de restricciones Bueno, pues vamos a ver este vídeo en el cual vamos a ver básicamente dos cosas Uno, cómo podemos en un momento dado comprar heurísticas para ver cuáles son las mejores ¿De acuerdo? Aparte de lo obvio que es probándolas Y otro, bueno, pues es cómo podemos en un momento dado obtener heurísticas de forma automática De esa forma el propio agente puede generar heurísticas ¿De acuerdo? Y no tener que pasárselas nosotros Porque recordar que una de las premisas que decíamos era que las heurísticas se las pasábamos desde fuera Éramos nosotros, los diseñadores, por así decirlo, de la gente Los creadores de los agentes racionales, los agentes inteligentes Los que le pasábamos esas heurísticas ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para comparar heurísticas Lo primero que tenemos que hacer es definir lo que se llama el factor de ramificación efectivo En definitiva, recordar que el factor de ramificación es cada nodo Bueno, pues cuántos hijos va a generar ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de la cantidad de ramas que tenga cada hijo Bueno, pues va a hacer que el árbol sea más grande o más pequeño ¿De acuerdo? Cuanto menos ramas, por así decirlo, tenga un nodo Pues mejor, porque eso significa que prácticamente Bueno, pues si imaginamos que solamente cada nodo solamente tuviera un hijo Pues entonces lo que determinamos es directamente el camino Desde el estado inicial hasta el objetivo de forma directa Y eso sería lo ideal ¿Vale? Es decir, que en un momento dado, pues cada nodo tuviera solo un hijo Y entonces eso determinaría, como digo, el camino a la solución óptima ¿De acuerdo? Pero claro, normalmente no tenemos solo uno ¿Vale? Entonces, el factor de ramificación, recordar también Que era, bueno, pues de media, de media cuántos hijos tenía un nodo ¿Vale? Entonces, bueno, pues pueden ser dos, tres, lo que fuera ¿No? Eso de media Entonces, el factor de ramificación efectivo, en definitiva Es el factor de ramificación que tiene con una heurística cuando aplicas a estrella ¿De acuerdo? Es decir, si tú aplicas el algoritmo a estrella Que recordemos que era el que menos nodos podía expandir en un momento dado Podía generar ¿Vale? Bueno, pues si aplicamos a estrella Cuál es el factor de ramificación que tenemos ¿De acuerdo? De media ¿De acuerdo? Cuántos hijos tienen de media Entonces, de esa forma, si podemos determinarlo Pues podemos comparar diferentes heurísticas Depende de la heurística, pues el factor de ramificación Pues será mayor o será menor ¿De acuerdo? Será algo más dirigido O más ancho, por así decirlo, el contorno ¿No? Entonces, si n es el número total de nodos ¿Vale? El que genera a estrella Es decir, dado una heurística N sería el número total que tenemos de nodos Cuando la solución óptima está a una profundidad d Es decir, cuando nosotros en un momento dado sabemos que Bueno, pues tenemos el nodo inicial Tenemos una solución óptima Está en un nivel d ¿De acuerdo? Bueno, pues el número total de nodos que genera a estrella ¿Vale? Sería n ¿De acuerdo? Entonces, podemos determinar una fórmula Que es esta fórmula de aquí ¿Vale? Sería n más 1 es igual a 1 más b asterisco ¿Vale? Porque este b asterisco es lo que llamamos Factor de ramificación efectivo Que en definitiva es el factor de ramificación Con esa heurística cuando lo utilicemos a estrella Siempre que b es estrella lo que significa es óptimo ¿De acuerdo? Entonces, el b asterisco sería el factor de ramificación efectivo El óptimo Bueno, pues 1 más b estrella Perdón Más b estrella al cuadrado Más b estrella al cubo Más etcétera Entonces, eso al final nos lleva hasta b estrella elevado a b Que es el nivel de la solución óptima ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Bueno, pues esta fórmula ¿De acuerdo? Que esta fórmula en definitiva Si os dais cuenta Pues es un árbol que tiene un factor de ramificación O sea, de media tiene b hijos Bueno, pues en el primer nivel tiene solamente uno En el segundo tiene dos ¿Vale? Porque tendría dos hijos En el siguiente tendría cuatro ¿Por qué? Porque cada uno de esos dos hijos tendría dos hijos a su vez Etcétera Entonces tendríamos 2 elevado a n Los que sean los niveles que tengamos Si tenemos d niveles Pues estaríamos 2 elevado a d Si en vez de 2 lo que tenemos es b estrella Que sería el factor de ramificación Pues es lo que tenemos aquí Si sumamos todo nos da esto ¿De acuerdo? Este 1 y este 1 realmente son el nodo raíz ¿De acuerdo? Entonces si sumamos todo esto en definitiva Nos daría n Son todos los hijos Más el nodo raíz Que es ese 1 Esta ecuación en definitiva Es una ecuación en la que lo que tenemos que calcular Que es b estrella ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es que Generamos el Bueno, aplicamos una horística Generamos el árbol de búsqueda Hasta encontramos la solución óptima Una vez que lo hemos encontrado Pues vemos cuántos nodos has patido Imaginamos que sean Bueno, pues 1.234 Bueno, pues lo sustituimos aquí 1.234 más 1 ¿Vale? Y lo que hacemos es que calculamos esto Claro, esto es una ecuación a veces muy compleja Porque, claro, tenemos O sea, es una ecuación polinómica Pero de orden D ¿De acuerdo? Entonces a veces es compleja Pero bueno, aún así Bueno, pues se puede resolver Con ciertas técnicas matemáticas y demás Entonces obtenemos la b Obtenemos la b estrella Que sería el factor de ramificación efectivo Se puede incluso calcular por aproximaciones Etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que para comparar las heurísticas Pues las mejores heurísticas Son las que tienen valores de b estrella Es decir, factor de ramificación efectivo Los más cercanos a 1 ¿De acuerdo? Lo que decíamos antes Si cada lodo solamente le tuviera un hijo Pues lo que determina es el camino O sea, tenemos solamente un único camino Y determinar que había esta solución óptima Entonces, cuanto menor sea el valor de b estrella ¿Vale? Cuanto menor sea el factor de ramificación Pues mejor esa heurística Entonces, como digo Lo que hay que hacer es que Se aplican diferentes heurísticas Se calculan las b estrellas Y, bueno, pues Para comparar unas con otras Lo que se hace es Pues comparar esas b estrellas Y la que sea menor La que sea más cercana a 1 En definitiva Pues esa es la mejor ¿De acuerdo? Pues bien Cuando comparamos heurísticas No nos sirve solamente Comparar el factor de ramificación Tenemos que tener en cuenta también Algunas cosas más ¿De acuerdo? En principio recordad que Dos heurísticas Lo primero o lo primero Es que tienen que ser consistentes ¿De acuerdo? O sea, es decir Dos heurísticas para poder utilizarlas Heurísticas para poder utilizarlas Heurísticas para poder utilizarlas Tienen que ser consistentes Entonces, lo primero que tenemos que ver Es que ambas heurísticas son consistentes Si son consistentes Una heurística será mejor que otra Si tiene mejor el factor de ramificación Efectivo b estrella Como hemos visto hasta ahora ¿No? Es decir Cuanto mejor Cuanto más pequeño sea ese valor El b estrella Pues mejor ¿De acuerdo? Pero además Tenemos que ver Bueno, pues que devuelva valores mayores Y más cercanos a los valores reales Sin sobrepasarlos Es decir Lo ideal no solamente es que tenga Un bajo factor de ramificación Sino Que además Recordar Que cuando estuvimos viendo Lo que era estrella Y lo que era la consistencia y demás Lo que nos interesaba Era que los valores fuesen Los más cercanos a los reales Pero sin sobrepasarlos ¿De acuerdo? Es decir Dos heurísticas Una mejor que otra Si en los valores que devuelve Los valores que devuelve Esas heurísticas En el mismo nodo En un mismo nodo Dos valores Bueno, pues Una devuelve valores más cercanos A los reales ¿Vale? O mayores en definitiva Que otros Entonces Si los valores de uno Son mayores que los de otro Suponiendo que ninguna de ellas Va a sobrepasar Nunca el valor real Bueno, pues entonces En ese caso Pues esa heurística mejor Entonces Combinando ambas cosas Siempre Vuelvo a repetir Que suponiendo Que son consistentes Las dos heurísticas Pues combinando ambas cosas Podemos comparar Las heurísticas ¿De acuerdo? Entonces Comparando el factor De ramificación Y comparando los valores Que devuelve Pues podemos comparar Las heurísticas Además Usar este tipo de cosas Como el factor de ramificación No solamente Tiene la ventaja De que Bueno, pues podemos comparar Heurísticas Sino además que sabemos Cómo de cerca Esta heurística De ser la ideal Porque Recordad que cuanto más cerca A uno La ideal La ideal sería Una heurística Que tuviera un factor De ramificación B estrella Igual a 1 ¿Vale? Porque eso significaría Que cada nodo Solamente tiene un hijo Entonces nos daría el camino A la solución óptima Del tirón ¿De acuerdo? Entonces Viendo el valor De factor de ramificación Efectivo Podemos ver Que de cerca Estamos de esa heurística Ideal ¿De acuerdo? Entonces Bueno, pues Tiene una ventaja Sobre el hecho De simplemente hacer experimentos Y decir Bueno, pues esta heurística Es mejor que esta Porque resulta Hemos hecho unos experimentos Y vemos que Esta es mejor Que una Que es mejor Que otra Pero además Tiene El hecho Que tu momento Es que una heurística Es mejor que otra En una serie de experimentos Bueno, pues a lo mejor Esos experimentos Sí, pero a lo mejor Resulta que luego Lo pones en el mundo real Y resulta que no Porque a lo mejor La coincidió Que en esos experimentos Pues esa heurística Es mejor En cambio Si lo calculamos De esta forma La forma analítica Como hemos visto antes Con la fórmula de antes Bueno, pues sí que sabemos En un momento dado Matemáticamente Si una heurística Es mejor que otra ¿De acuerdo? Entonces, como digo Normalmente se suelen utilizar Estos análisis analíticos Para comparar Las heurísticas ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver Pues las tres técnicas Más comunes Para generar Automáticamente heurísticas ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues esto sirve Para que el propio agente De alguna forma Sea el que cree El que determine Las heurísticas ¿De acuerdo? En vez de nosotros Pasárselas a la gente Que sea el propio agente De alguna forma Pues que vaya aprendiendo Que vaya de alguna forma Pues haciendo algo Que le permita Pues generar el mismo La heurística Sin que tengamos que nosotros Pasárselas La primera técnica Bastante utilizada Es lo que se llama Relajación de problema Lo que hacemos Es que recordar Que nosotros Los problemas los representábamos Es decir Nosotros representábamos El problema De una cierta manera Y muchas veces La forma de representar Esos problemas En definitiva Lo que aplicamos Es una serie de reglas Pues tiene que ocurrir esto Tiene que pasar lo otro Esto no puede ocurrir Etcétera Entonces Todo eso lo representamos De alguna forma Tienen algún tipo De representación Ya sea lógica O como es lógica O ya sea Como sea En definitiva En definitiva Nosotros vamos a hacer Una representación Del problema Bien Por lo que Consiste esta técnica Es decir Bueno pues Ese problema Vamos a suponer Que son un conjunto De reglas ¿Vale? Entonces A partir de la definición De las reglas De un problema Se puede obtener Heurísticas Mediante la simplificación De dichas reglas O eliminando Una o varias reglas Me refiero Lo que hacemos Es que imaginamos Que nosotros En el problema Lo hemos modelizado Como si fuesen Reglas Entonces tenemos Diez reglas Bueno pues Cogemos una regla Y la quitamos ¿Vale? Y entonces Eso lo que hace Es que Bueno pues Ahora hacemos En definitiva Los cálculos Por así decirlo De todo De cuando Vamos generando El nodo Los árboles Perdón Vamos generando Nodos Bueno pues Calculamos En un momento dado En base A que en vez de ser El problema Que estamos tratando Vamos a hacer un problema Que es más sencillo Más relajado ¿No? En definitiva Habiendo quitado Esa regla Que restringir Como digo Eso lo hacemos Con cada una de las reglas Quitando una serie De reglas O al azar O en orden O como veamos Y vemos como En un momento dado Pues nos da una serie De valores ¿De acuerdo? Nos va a dar una serie De valores Y esos valores Son los que vamos a utilizar Como heurísticas ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que podemos En un momento dado O a lo mejor En vez de tener Varias reglas Y eliminar una de ellas Pues a lo mejor De una regla Pues en un momento dado A lo mejor Se representa De forma estructurada Con 4 o 5 atributos Y entonces Decidimos quitar un atributo Etcétera ¿Qué es lo que se hace? Pues se tiene que hacer Muchas pruebas Se tiene que hacer Muchas pruebas Porque muchas veces A lo mejor Tenemos 3 reglas O 4 reglas Que definen el problema Y a su vez Cada regla A lo mejor Tiene 2, 3, 4 O 5 atributos Entonces lo que tenemos Que ir haciendo Pues ir probando Ir probando De forma A ver Que si yo quito esto Si elimino esta regla Si quito este atributo Pues a ver Que en un momento dado Bueno Pues cuál es la mejor ¿De acuerdo? No voy a entrar Mucho más Porque realmente Son técnicas Es decir Muy específicas De cada problema Si queréis Saber más Pues yo Por ejemplo En el libro este De integridad oficial Un enfoque moderno Pues vienen varios ejemplos De este tipo de técnicas Lo que pasa Es que son técnicas Que merecen más la pena Se empezaron a usarlas Cuando ya se tiene O sea Cuando ya se tiene Un conocimiento más amplio De lo que son La integridad artificial Y las búsquedas Porque va a depender Mucho de la representación Nosotros en un momento dado Todavía Bueno Estamos hablando Muchas veces De cosas así Un poco en general Porque tampoco he entrado Todavía en cosas más concretas No hemos entrado En problemas concretos Entonces como no hemos visto Algunas representaciones Pero muy sencillas Bueno Pues no he querido Tampoco complicar la cosa De momento Más adelante A lo mejor Retomamos esto Y vemos algunas técnicas Cuando veamos Por ejemplo La lógica Puede ser que Pues Cuando lleguemos a esa parte Veamos técnicas De aprendizaje Durísticas ¿De acuerdo? Para ver cómo se puede utilizar Con la lógica Con ciertas lógicas Y demás Pero Bueno Simplemente lo que me interesa Al día de hoy Es que lo sepáis ¿Vale? En definitiva Lo que se hace Bueno Que parezca un poco Raro Pero en definitiva Lo que se hace Es eso Es decir Las holísticas Obtienen Pues relajando El problema En definitiva Es decir Una tienes una serie De restricciones Bueno Pues quitas restricciones Y de esa forma Bueno Pues obtienes Una Obtienes Unos nuevos valores ¿De acuerdo? Obtienes una serie de valores A partir de esas reglas Y esos valores Son los que se van a usar Como función holística ¿De acuerdo? Entonces Como eso lo puede hacer El propio agente Porque tú La estructura de datos Del problema Se la vas a pasar Y él Bueno Pues la puede ir Como quien dice Ir eliminando Reglas Ir probando Ir otras cuantas reglas Las pruebas Y demás Va haciendo pruebas Y pruebas Y pruebas Hasta que obtiene Bueno Pues después de muchas veces ¿Vale? El aprendizaje Como siempre he dicho Se basa en ir probando Y probando Y probando Para ir aprendiendo Como hacemos los humanos En definitiva Bueno Pues una vez Que ha aprendido Para ir la mejor heurística Pues se queda con esa Y a partir de esa De ese momento Mejor dicho Bueno Pues empieza a utilizar Esa heurística Para hacer las búsquedas Y es una heurística Que ha sacado el mismo No nos hemos dicho nosotros ¿De acuerdo? Entonces Como son también técnicas De aprendizaje Cuando lleguemos Al aprendizaje Como digo Pues a lo mejor Bueno O volvemos a retomar Este tema ¿De acuerdo? La segunda Técnica De generación automática De heurísticas Es lo que se llama Modelo de base de datos ¿De acuerdo? Lo que se hace Es que se almacenan Soluciones parciales Ya precalculadas ¿Vale? Llamadas patrones De sus problemas Que se almacenan En una base de datos Junto con sus costes ¿Vale? Su coste de la obtención ¿Vale? Entonces ¿Qué ocurre? Que en lo que se basa Esto es lo siguiente Imaginaos que en un momento dado Bueno Pues como decía Hay momentos En los que tú Por ejemplo Estás jugando un juego Y cuando llega A cierto momento Del juego Pues hay una acción Que es la clara O la acción Que tienes que hacer ¿Vale? Tienes que olvidarte De todas las demás De todas las demás opciones Y tienes que irte A esa ¿De acuerdo? Entonces Eso es un subproblema Del problema global Que es ganar el juego Bueno Pues hay ciertos momentos ¿Vale? Cuando llega A una cierta situación En la cual Bueno Pues tú aplicando Esa técnica Sabes que vas a obtener La solución También pasa cuando Por ejemplo Estás haciendo cálculos matemáticos En un momento dado Mejor llega el momento Que estás haciendo pruebas Vamos a probar con esto Vamos a probar con lo otro Pero cuando llega A cierto momento Tú sabes Cuál es la técnica Que tienes que aplicar O que es la más clara ¿No? La más clara En ese momento O sea Cuando llega A un cierto momento Por ejemplo La simplificación Pues es una técnica Y cuando tú puedes Simplificar una fórmula Bueno Pues lo tienes que hacer Porque normalmente Pues te simplifican Los siguientes cálculos Entonces Cuando llega ese momento Cuando la fórmula Se puede simplificar ¿Vale? La gente tiene que analizar ¿Se puede simplificar? Sí, bueno Pues aplico esa técnica No me voy a poder A probar ahora otras cosas No Aplico esa técnica ¿De acuerdo? Entonces Eso en definitiva Como digo aquí Se puede precalcular Es decir Nosotros podemos precalcularlo Podemos darle Bueno Como digo Una serie de patrones Vamos a llamarlo patrones ¿Vale? Patrones de subproblemas En definitiva Para subproblemas Del que estamos tratando Bueno Pues existen soluciones Que son soluciones A esos problemas parciales ¿De acuerdo? Entonces Bueno Pues eso se almacena Dentro de una base de datos Y esa base de datos Además Guarda junto a cada patrón De Solución a sus problemas Pues el coste De calcular eso ¿De acuerdo? De esa forma ¿Qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo Es Pues dándole Un Pues la heurística Que estamos usando ¿Vale? Si se apoya en esto Pues se está obteniendo Un valor más real De los costes De esa forma Pues de esa forma Puede aproximarse más A ese valor real Y la heurística Va a ir mejor dirigida ¿De acuerdo? Entonces ¿Cuál es el tema? El tema está En que bueno Nosotros la podemos precalcular Y pasárselas al Al problema Como si fuese la heurística También Aparte de la heurística Mejor dicho Pero también Estos patrones Se pueden Los puede ir aprendiendo El propio agente ¿De acuerdo? Es decir El agente lo que va haciendo Es que va En un momento dado Bueno Pues analizando Los estados Va haciendo cálculos Bueno A partir de este estado Pues resulta que Aplicando estas acciones Resulta que llegué a estas soluciones Y eso me costó tanto Bueno Pues eso lo va almacenando ¿Vale? Esos patrones Por así decirlo Esos problemas Con sus soluciones Y sus costes Los va almacenando En una base de datos Para que de esa forma Cuando vuelva a salir Pues esa situación O ese estado O alguno parecido Pues bueno Pues directamente Pues hacer una lista Por así decirlo De soluciones De forma que a cada solución Se le asigne Pues una utilidad Por así decirlo Y decir Bueno Pues si estás en este estado Pues yo lo primero que haría Sería utilizar esta acción Porque es la que Según la experiencia Pues la que mejor utilidad Ha tenido ¿No? Entonces como digo Esos patrones Esos patrones Esos problemas Los puede ir aprendiendo El propio agente Lo mismo Mediante una serie de técnicas De aprendizaje Y los puede ir almacenando El mismo En la base de datos Para que Aparte de la holística Que nosotros le podamos pasar Bueno pues él también Puede ir generando Estos problemas Que en definitiva Los puede usar como holísticas Llegado al caso Incluso puede pasar Que nosotros ya Lo tenemos que pasar De holística Desde fuera Porque él mismo Se pueda encargar De generarla ¿De acuerdo? Por eso Es otra de las técnicas De generación automática De holísticas Por último Están lo que se llaman Las técnicas de experiencia En definitiva Es el propio agente El que va Bueno pues después De haber hecho muchas veces Muchas veces Muchas veces Haber resuelto Problemas del mismo tipo Bueno pues va él mismo De alguna forma Aprendiendo ¿De acuerdo? Es decir Se usa aprendizaje Lo que se llama Aprendizaje conductivo Ya lo veremos en su momento Cuando lo veamos ¿Vale? Que lo que hace Es solucionar Bueno pues Lo que hace es solucionar Con Pues con una serie técnica Va solucionando Muchos y muchos En muchas instancias Del problema En definitiva Pues de ese tipo de problema Pues hacemos muchas 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 búsquedas Y él Bueno pues Se va quedando Se va almacenando Con costes medios De cada estado Según sus características Más notables Es decir La diferencia De esta técnica Con la anterior Es lo siguiente Cada estado Bueno pues Tiene una serie de características Nosotros podemos definir Una serie de características Que son las propias Las más significativas Son aquellas cosas Que influyen más En la búsqueda ¿De acuerdo? Entonces en cada estado Vamos a almacenar Bueno pues De esas características Una serie de valores Entonces en base Esos valores Que lo que llamamos aquí Es características Más notables ¿Vale? Bueno pues Esos valores Bueno pues Van almacenarse Aparte de los costes Del coste Por así decirlo De holística Se almacenan Pues esos costes Esos valores ¿Vale? De las más notables De esa forma Mediante ya digo Una serie de técnicas De aprendizaje inductivo Pues se va obteniendo Bueno pues Se va obteniendo Un conocimiento Va obteniendo un conocimiento De Bueno pues Si yo estoy en este estado Pues en este estado Con el tiempo Cuando yo ya lo he hecho Por ejemplo 10.000 veces Bueno pues resulta que Esa gente Después de hacerlo 10.000 veces Sabe que cuando llega a ese estado Pues la mejor acción Que puede hacer es esta ¿Sabes? Entonces Es lo mismo A cada acción Le va a asignar una utilidad En la cual Bueno pues luego Podemos ordenar las acciones Que puede ejecutarse Dentro de un estado Pues según un orden De utilidad Y de esa forma Bueno pues podemos elegir Primero una Luego la siguiente Luego la siguiente ¿No? Entonces ¿Cuál es También otra de las Diferencias Con la técnica Que habíamos visto anteriormente? Bueno Pues que Lo que se puede hacer ¿Vale? Es que En vez de utilizar nosotros Es una holística Lo que hacemos Es que en cada estado Guardamos un valor asociado A cada una de esas características Digo más notables De esa forma Nosotros vamos guardando Esa información En cada nodo Y lo que se hace Es que al final Mediante una serie de técnicas Que se llaman Técnicas de regresión ¿Vale? Se obtiene una función De coste ¿Vale? En definitiva La regresión lo que hace Es que tú le pasas Un conjunto de datos Y él te genera una función Que lo que hace Es ajustarse lo máximo posible A esos datos Siempre con un cierto Valor de error Pero en definitiva Si nosotros tenemos Unos datos Que hacen así Una forma así Como una curva en concreto Bueno Pues lo que obtenemos Es una función Que en definitiva Recorre más o menos Esos datos Explicando lo mejor posible Siempre como digo Teniendo un cierto Grado de error Esas son cosas Que se aprenden Y que son técnicas De lo que se llama Aprendizaje inductivo Y como digo Cuando lleguemos A la parte de aprendizaje La veremos Pero lo que quería decir aquí Es que en definitiva Utilizando Pues esas características Notables Y mediante regresión Se puede obtener Esa función de coste Que en definitiva Es la heurística Que he estado buscando ¿Vale? Por ejemplo Hoy en día Se está utilizando mucho O se está oyendo mucho Lo que son las técnicas Deep Learning ¿De acuerdo? Aprendizaje profundo Por así decirlo Y en realidad El Deep Learning No deja de ser Pues una serie De técnicas nuevas Bueno O técnicas nuevas De redes neuronales Y cosas así ¿No? Entonces Ese tipo de técnicas Las redes neuronales Y demás Se basan en este tipo De cosas ¿Vale? Lo que hacen son Obtener cuáles son Las características Más notables De obtener un problema ¿Vale? Y en base a esas características Más notables Más importantes Bueno pues lo que hace Es hacer funciones De regresión y demás Ya sea con redes neuronales O ya sea como sea ¿Vale? Y entonces Claro Como digo Bueno pues Cuando lleguemos A la parte De aprendizaje inductivo ¿Vale? Pues intentaremos Bueno pues Una de las cosas Que podemos hacer Una de las aplicaciones Que tiene el aprendizaje inductivo Precisamente La generación automática De turística ¿De acuerdo? Bien eso es todo Ya bueno A partir del siguiente vídeo Lo que vamos a empezar A ver son Un nuevo tipo De Una nueva serie De De algoritmos Que son Lo que se llaman Búsquedas locales ¿Vale? Hasta ahora lo que hemos hecho Bueno pues hemos tratado Con problemas muy generales ¿De acuerdo? Es decir En general Bueno por los problemas Se podía modelizar Como un árbol ¿Vale? En el cual se podía ir Haciendo búsquedas Y empezamos Por las búsquedas No informadas Cuando no teníamos Mucho más Y entonces Lo que íbamos haciendo Era probar Y probar Y probar Y probar Y probar Hasta que encontramos Una solución Y luego Hemos visto Lo que es la solística Pues podríamos Por así decirlo Dirigir mejor Esas búsquedas Para llegar a la solución De una manera Más rápida Más óptima A partir de ahora Vamos a empezar ya Pues a ver Otra serie de problemas Que nos pueden surgir Cuando estamos trabajando Con búsquedas Y con problemas Porque hasta ahora Como digo Los problemas Los hemos visto Como algo muy general Pero bueno Pues hay una serie De problemas añadidos ¿De acuerdo? Como son Los mínimos locales Los máximos locales O cuando en un momento Tenemos que Pues En definitiva Cumplir una serie De restricciones Y demás Todo eso Pues todavía No lo hemos tenido en cuenta Entonces De momento Hemos estado simplemente Casi batallando Pues con obtener Algoritmos de búsqueda Que fuesen lo más eficiente Posibles En cuanto a coste En tiempo y en espacio Y es con lo que hemos estado Prácticamente batallando Y con lo que hemos estado Trabajando Entonces a partir de ahora Vamos a ver que las búsquedas Aparte de esos problemas De coste Aparte de los problemas Que son los costes De tiempo y de espacio Tienen más problemas ¿Vale? Y tenemos que enfrentarnos A ellos Y entonces Una forma de enfrentarnos Pues hay un conjunto De técnicas Que se llaman De búsqueda local Y entonces Bueno Pues son técnicas que existen Para superar esos problemas ¿De acuerdo? Intentar superar Y por último Bueno pues Veremos también Otra serie de vídeos A continuación De la búsqueda local Que son la búsqueda De satisfacción de restricciones Que en definitiva Como su nombre indica Son cuando tú Aparte de lo que son En las búsquedas normales Pues simplemente tienes Un nodo Y hay acciones Y ejecutas y ya está Pues es cuando tú tienes Una serie de restricciones Añadidas al problema ¿De acuerdo? Es decir Cuando tú tienes que cumplir Una serie De prohibiciones O una serie De incompatibilidades Y hay que tenerlas en cuenta Entonces todo eso Se puede modelizar Y todo eso se puede estructurar Bueno Con un problema Y Según lo hace Bueno pues Tú en un momento Luego Pues eso Se lo tienes que inyectar Al problema Para que De esa forma Pues el algoritmo Sea capaz de trabajar con él Lo mismo Hay una serie de formas De representar el conocimiento De forma Que luego sea fácil De trabajar con esas restricciones Y son las que veremos Y veremos algoritmos Para tratarlos Una vez que hayamos visto eso Podremos retomar ya El enfoque lógico Porque el enfoque lógico Algunas de las técnicas Que me quedan Es por explicar De la lógica de proposiciones Pues hace el uso De esa serie de técnicas De búsquedas locales De satisfacción de restricciones Entonces para no tener que Por así decirlo Explicarlo dos veces O que se explique En lógica de proposiciones Y no se llegue a entender De todo bien Pues me voy a esperar Y cuando hayamos visto todo esto Lo voy a retomar ¿De acuerdo? Así que poco más Ya sabéis Me gusta que participéis Que colaboréis Si tenéis cualquier cosa Cualquier pregunta O cualquier cosa Pues lo dejáis en los comentarios Si me equivocan Algo o lo que sea Pero lo dejáis en los comentarios Mejoras Críticas Ya sabéis Y bueno Pues ya sabéis Que también me gusta mucho Que le deis me gusta A los vídeos Porque eso siempre anima Y recordad De suscribiros al canal Porque a partir de ahora Como digo Estoy publicando tres vídeos De momento solamente De dos enfoques Búsquedas en grafos Y probabilidad Hasta que podamos retomar El de lógica Pero bueno Pues os estoy publicando Tres vídeos Lunes, miércoles y viernes Y bueno De esa forma Estaréis Mejor informados ¿De acuerdo? Y si conocéis a alguien Que le guste este tema Se le interese Pues ya sabéis Difundir los vídeos Y el canal Que siempre Pues ayuda Y anima mucho Así que bueno Ya sabéis Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!